El otro día elegimos un fragmento, una discusión que más o menos estaba interesante, respecto del consumo de estupefacientes, la droga de cómo se comunica en los medios de difusión. Estaban Bilouta, estaban Rincón, estaba Sofía Gala. Más o menos había cerrado con la opinión de cada uno, parece que siguió en la semana. Algo dijo Bilouta, algo contestó Rincón, que no se piensa que era fuera de la mano, porque salió de Masterchef de ninguna manera y siguió así, a ver. ¡Impacto! Yo doy el mensaje, de hecho ahora me estoy yendo a darle una charla, doy el mensaje que doy siempre, que se alienta la gente que tiene este problema a poder salir. ¡Sí, chiquito! Me pareció corregirlo, lo que pasa que a veces yo no tengo los mejores modos y me hago cargo de eso. ¡Sacá la mano de ahí, carajo! No todo el mundo sale, es lo que dijo él. Está bien, lo que pasa que me parece que decir eso es contraproducente. Tenemos el archivo, a ver. Todo el mundo puede salir. Pero no todo sale. Todo el mundo puede salir. Bueno, está bien, pero todo el mundo puede salir. ¡Bilé! Está bien, está bien. Pero no es fácil. Pero no es fácil. Se enojó, loco. ¡Pará! Lo que pasa es que cada uno tiene que hablar de lo que sabe. Yo no tengo nada contra Bilouta. ¡Bilé! ¡Basta! No lo conozco. Simplemente, por ahí no lo dije de la mejor manera. ¡Bilé! ¡Bilé! Y me parece que el mensaje que nosotros tenemos que dar como comunicadores sociales es decirle a la gente que sí puede salir. Bueno, Bilouta. Uno quiere hacer el bien y después siempre hay odio, 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 odio. Y fraco, yo estoy ya muy lejos de eso. Eso fue hace 45 años. Ninguna de nosotros estábamos diciendo, che, métanse. Estábamos diciendo lo que la sufrimos y la padecimos. Lo entendemos. No me parece que esté bueno que vaya a sentarse en un programa a hablar de mí. Fíjate esto. Nos ha pasado a todos que conocemos gente que no sale. ¡Obvio! Y gente que no salió. Yo tuve amigos que lamentablemente me decían, no, yo esto lo regulo. ¿Cómo lo regulás? Y cada día estaban peor. Sí, 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 sí. Y lamentablemente no salís cuando querés. ¡Sácalo a los tigres! ¡Sácalo a los tigres! Son periodistas, saben trabajo de periodistas. Entonces no quiero entrar en esta. Por eso no quiero dar la nota. Porque uno asoma la cabeza y te salen a matar. Es como si a la gente le daría bronca. Ese testimonio de que los drogadictos no pueden salir. Es porque realmente... Cuando me dieron en el piso estaban todos contentos. Ahora que me den de pie, hay que tirarme piedra. Lo que estoy de pie y estoy contenta y estoy feliz. Y salve que me salvó la vida el amor y la gente que me tuvo fe. ¡Y viva Perú! ¡Cara! Yo no estoy de acuerdo en los medios con evangelizar las drogas. Claro. Porque uno es gente que le arruinó la vida. Claro que sí. Gente que era decente y que tuvo que afanar para comprar. Gente que no se podía levantar para laburar. Gente que perdió su familia. Es un problema perpetuo. Padres desesperados. Es un problema que es día a día y que hay que cuidarse mucho, mucho y tratar de no entrar. ¡Salí de ahí, Maravilla! No escuches a la gilada que dice que no vas a poder salir. Vas a poder salir, vas a poder ser feliz. Y no te va a pasar todo lo que dicen. Vas a estar bien. Dale con tu pasta, 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 pasta. No, estás re loco, amigo. ¿Vos sabés cuántos pibes quieren ser periodistas y están en el lugar de los mamertos estos que hacen su trabajo como locos? Vení esta noche para casa que yo te cuido. Ahí está. Ella es una chica intensa y vive la vida así con intensidad. ¿Qué pasa, Cartaña? Los dos dicen lo mismo. Exactamente. Los dos dan el mismo mensaje, pero desde un lugar distinto. Vilauta lo que dice es, no entres porque podés no salir. Andrés Rincón, él le habla, Vilauta le habla al que no se droga, para que no se drogue. Mientras que Rincón le habla al que se está drogando, diciendo, no le escuches a Vilauta porque se puede salir. No. No pierda la fe. No pierda la esperanza. No, es la percepción que yo tengo, perdónenme. A ver, ¿y qué percepción tenés? Yo tampoco. No, no, sí. Vilauta se refiere, aunque no quiere ser taxativo, es que los que comunican el proceso que pasaron, cómo lo comunican. Es decir, si alguien en un reportaje dice, no, en esa época del consumo la verdad que nos sentíamos súper mal, la verdad que hacíamos el programa de televisión y después nos íbamos a morder el plato. Y queda ese superhéroe, digamos, entre comillas, del que estaba por ahí cargado con sustancia y no se cuenta la historia completa. Creo yo, interpretándolo, más que meterse en el fenómeno de qué le vas a decir a los pibes, qué puede decirle en este caso un comunicador a los pibes. Me parece que se refiere a cómo se comunica. Entonces, creo yo que le quería decir... No, para mí no, ves que es confuso, para mí no se refiere a eso, Vilauta. Yo creo, yo sí. Que discutan de nuevo y que lo dejen claro, chicos. La prueba, a ver, la prueba de que no fueron claros es que hay seis personas y tenemos seis versiones distintas. Si hubiera sido claro el mensaje, todos hubiéramos entendido. Yo creo que los malas frivolizaron el tema. No. La Ricó no la frivoliza. No creo que Andrea Ricó lo haya frivolizado. No me parece que lo haya frivolizado porque la veo demasiado involucrada. Me parece, ¿sabes lo que me parece? Que Andrea, una de las cosas que más la sacó, esto es también una percepción personal más, es que alguien que no se drogó, que no se drogó, salga a decir cómo son las cosas. Yo creo que eso es lo que más le emboló a ella, ¿no? Porque si, ¿qué venís a contarme de algo que te contaron? Esto te lo cuento yo porque es así, que igual puede ser la percepción de ella. Yo en ningún momento del relato tanto de Rincón como de Sofía Gala sentí que estaban hablando de algo maravilloso. No, no, no. Y es como que... Están diciendo que era terrible, pero que se puede... Están dándole fe, están dándole esperanza al adicto. En ningún momento sentí que ellas estaban evangelizando y estaban diciendo como que te sentías Superman ni nada. Para mí los dos hablaban de lo mismo. Él dice, en el móvil dice, hay gente que evangeliza la situación de la persona que consume. Me parece que está hablando de eso. Yo no las veo evangelizando. No, yo no las veo para nada. Esa gente drogó en sed. Y yo creo que los dos hablaban de lo mismo. Nada más que Rincón es como que destacaba la parte más positiva de decir, se puede salir, y Bilouta la parte más negativa de decir, no todos salen. Pero por eso son estos casos donde ambos tienen razón. Claro. Porque es cierto que se puede salir, y es cierto que no todos salen. Claro. De verdad, los dos están describiendo... Pero no dicen lo mismo. A ver, yo veo este escenario. Rincón de un lado, Bilouta del otro, con los ojos vendados, tocando un elefante y describiendo cómo es. Están describiendo el mismo, el mismo animal, pero nada más partes distintas. Ahí está. Me dijiste... Algo no quedó claro que cada uno piensa distinto. Sí, obvio. Ya quedó claro eso. Me dijeron que lo que dijiste del teléfono en Masterchef tienen prohibido a todos los participantes tener teléfono. Sí, pero en la mano no. No, no, no lo pueden ni tocar. ¿Y qué acabo de decir? Yo dije lo mismo. Gabriel dijo eso. Yo dije eso. Chiru. Tú no tocan, tenés un productor retándote, es lo que acabo de decir.